La ex esposa del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, está envuelta en una nueva polémica. Marisabel Rodríguez denunció que su pasaporte fue anulado por no pedir permiso a la Seguridad Nacional para que su hija Rosinez pudiera viajar al exterior. Y es que la ex primera dama y madre de Rosinez, la hija más pequeña del fallecido Hugo Chávez, denunció a través de su cuenta de Twitter que no la dejan salir del país porque alguien sin avisarle le anuló el pasaporte. Yo creo que hay mucho miedo de parte del régimen porque ella puede tener información que a lo mejor ninguno de ellos quiere que ella entregue al extranjero. Además de denunciarlo y escribirle hasta al propio presidente Nicolás Maduro, del que no tuvo respuesta, la misma Marisabel redactó este lunes un tuit donde textualmente escribe ¿Acaso la solicitud de anulación por robo de un pasaporte no debe ser personal? Cualquiera llama y te lo anulan, al que incluso le agregó las etiquetas revancha y venganza. Lo que se está especulando es que quería viajar a Estados Unidos y el chavismo, previendo lo que ya le ha sucedido con otros personajes que manejan mucha información y ella es un caso, empezara a cantar y a decir cosas íntimas del proceso político chavista. La versión no oficial de que Marisabel y su hija Rosinez viajarían y buscarían protección del gobierno de los Estados Unidos a cambio de información fue la que mayor fuerza cobró. Intentamos contactarla, pero con resultados infructuosos. Sí, aló. Buenas tardes, Marisabel. ¿Quién habla? Alejandro Marcano de Miami, de Televisión Martí. ¿Cómo está, Marisabel? Aunque nos colgó el teléfono, algunos creen que la exmujer de Hugo Chávez Frías está viviendo un proceso de rechazo que cada vez es más notorio del llamado madurismo hacia el chavismo. Yo creo que son como rencillas personales. O sea, no le puedo poner otro nombre. Para algunos, este hecho es parte de la estrategia rutinaria del gobierno venezolano. Recordemos que ya hay una orden para que los militares no salgan o si salen, salen ellos solos y la familia se queda. A lo mejor, como ella, primera ex, primera dama, tendrá documentación o vio cosas que ellos no quieren que se sepan. Para otros, la hija más pequeña y una de las más consentidas del fallecido presidente venezolano y su madre no pudieron viajar porque no pidieron permiso a los agentes de la seguridad nacional que la custodian. Bueno, de repente es una retaliación política. Otros creen que a Merecibel y Rosinez les tocó vivir lo que califican como la pesadilla de muchos disidentes del socialismo del siglo XXI. Porque a todos los venezolanos nos toca, indiferentemente de cuál sea su tolda política, y ella está probando la propia medicina que su ex impuso en el país y ahora el que tenemos está ahí haciéndolo. Este evento aún genera muchas dudas, ya que no se tiene claro si la primera dama se dio cuenta de que le anularon el pasaporte en el mismo aeropuerto cuando se disponía a embarcar o fue en casa cuando se preparaban a montarse en el auto para dirigirse a la terminal aérea en Venezuela cuando los escoltas le notificarían de la anulación. Definitivamente quedan muchas preguntas por responder.